Impresión punto y seguido. Diseñamos su idea o proyecto. Impresión offset digital. Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho. Impresión gran formato, vinilo, lonas, papel fotográfico. Todo tipo de soportes publicitarios. Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo. Impresión punto y seguido. Seguimos impresionando. Las últimas tendencias en ropa infantil las encontrarás en Little Kings León. Moda vestidos complementos para el día a día o para vestir en una ocasión especial. Un espacio lleno de propuestas de moda para niños de entre cero a 18 años. Tu boutique infantil es Little Kings León. Compro profesional. Tienda de vestuario laboral y artículos de protección. Prendas para hostelería. Prendas técnicas. Prendas para caza y alta visibilidad. Prendas de industria. Compro profesional. La Zíngara. Tu espacio gastronómico en Santa María del Páramo. Un paraíso de la cocina tradicional, platos caseros y productos de la zona. La Zíngara. El embrujo del auténtico. Digo que me vas captando un poco cómo es mi manera de ver las cosas. Te montas ahí para que yo no me agarre al volante y luego me tienes que dar con la maza para soltarlo. Sí, la verdad es que es adictivo. Los alautos son adictivos, sí. Son unos vehículos magníficos, súper cuidados y súper preparados para salir corriendo. Son vehículos que parece mentira que no sean nuevos a estrenar. Sí, coches que han circulado casi a la fuerza porque como nos dicen nuestros proveedores tienen más coches que empleados. Entonces, que en muchas ocasiones pues tienen que matricular, como nos ha pasado alguna ocasión que has visto en programas anteriores, kilómetro cero, coches que no han circulado. Eso porque tienen más vehículos que gente para circularlo y de eso podemos heredar estos coches en esas circunstancias y ofrecerlos unos precios imbatibles. Oye, estamos en un magnífico Serie 5. Explícanos un poquito algo más de este vehículo. Pues mira, es un 520D, un coche que a matricular estamos hablando de 64.000 euros, que ahora por 34.500 hacemos feliz a una persona. Y que bueno, pues que tenemos todo pantea táctil. Hablamos de cámara marcha atrás, piel, asientos eléctricos, calefactables, ventilados, luces autoadaptables, cargador inalámbrico. La llave la tenemos aquí puesta. Pues nada, seguiremos aquí y seguiremos disfrutando de vosotros, de Alauto y de todos los vehículos que nos traes. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El arte es el tema central de este programa. El arte de las cofradías, el patrimonio artístico que atesoran y que hace posible la expresión, la manifestación visual de la estación de penitencia. El arte en las imágenes, en los tronos, en los enseres, en todos aquellos elementos que forman parte del cortejo profesional. Vamos a dimensionarlo y vamos a descubrirlo desde el punto de vista del artista y también desde el punto de vista del experto, del historiador del arte que analiza, que disecciona lo que da de sí el extenso, amplio y valioso patrimonio de la Semana Santa Leonesa. Comienza una semana más. Días de cofradías. José Agenjo es probablemente el más veterano y también el más prolífico de nuestros escultores, imagineros, artista en general, porque además de prolífico es polifacético. Y es el continuador, el sucesor, el discípulo, digámoslo así, de probablemente el imaginero más importante en cuanto a la contribución artística al conjunto de la Semana Santa Leonesa, al menos en cuanto a la obra contemporánea, como fue Víctor de los Ríos. Y aquí vemos a José, pues trabajando en esta imagen tuyacente con la herramienta que es el día a día de un imaginero, con la gubia, José. Sí. Más o menos, ¿cuántos kilos de madera? Son 12 tablones, 12 tablones, ahora pesará unos 200 o 220 kilos, pero 12 tablones, al principio, cuando se hace el bloque, pues se acerca casi a mil kilos. José, para que el espectador entienda el proceso. Obviamente esto parte de un dibujo, ¿no? Sí, se hace un modelito, se hace un dibujo, se hace primero un boceto, viene en arcilla, se modela. Después de modelado, se pasa a una materia que no merme, porque claro, el barro, al secar, merma, se puede deformar. Entonces se hace un modelito en escayola. Y esa escayola es la que va a servir después para todas las medidas. Este modelo, el modelo de este Cristo, mide un metro. Y claro, porque las maquetas, cuando se hacen los modelos, se hacen de una medida pequeña. Y luego se amplían al realizarlas de la medida real. ¿Qué hay que hacer luego? Ampliar. Sí, pero ¿cómo se amplía? Porque claro, si amplías esta figura, si la ampliamos en vertical, pues cuando hagas la otra medida, se puede mover. Hay que ampliar en triángulo. Ampliando en tres puntos, siempre uno le tienes fijo para poder medir de ahí. Y por eso no se mueve absolutamente nada la posición de los músculos. Por ejemplo, tomas un punto de aquí a aquí y tienes otro de referencia. Cuando hagas aquel, ya tienes uno de referencia. Y esto, pues es un trabajo muy minucioso, sobre todo, no puedes correr, porque claro, tienes que ir calculando los volúmenes con arreglo al modelo. El modelo, hay que pensar que la madera es un bloque. Entonces tienes que ir quitando, profundizando, hasta que llegues a la medida exacta donde te da el compás. Obviamente la talla son muchas cosas, pero ¿qué es lo más complejo? ¿Las proporciones, el detalle anatómico o la expresividad? Bueno, hay dos partes. Una cosa es la parte anatómica. La parte anatómica hay que ser muy fiel, conocer, hay que estudiar anatomía. La anatomía es, lo que dice el griego, es la envoltura de un tejido, la envoltura de un cuerpo. La ropa es un adorno que puedes mover para un lado o para otro. Un ropaje se puede mover un poquito y no se nota. Pero claro, lo que no puedes mover es una nariz o un ojo. Eso está sujeto a unas medidas de proporción anatómica que no se pueden mover. Y claro, en este Cristo muerto, pues hay unos factores que hay que tener en cuenta. La musculatura tiene que no tener vida, estar muerta. El brazo tiene la posición que tiene que tener un cuerpo cuando una figura, una persona fallece. Entonces el brazo está, se nota que está muerto porque la mano tiene el movimiento ni de rigidez ni de tensión. Está simplemente sin tensión ninguna, sin mando del cerebro. Quiere decirse que esta es la forma que quedaría una vez que un cuerpo queda exausto y sin vida. Los ojos, pues los ojos están completamente muertos. El ojo, esta parte, tiende a caerse hacia el lado de la inclinación. ¿Qué sucede? Pues que la cabeza, la tensión que tenemos cuando estamos nosotros vivos, pues los músculos sostienen la posición y la formación de la cara. El elevador, este músculo, está sujetando la cara. Pero al fallecer, aquí ya no hay tensión. Y este otro que se llama el bucinador, tiene que quedar la boca entreabierta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los labios cerrados, es que estamos ordenando con ese músculo que se cierre la boca. Ahí tenéis el bucinador. Esto está ya muerto. Esto también, no hay ninguna tensión por debajo de los ojos. Quiere decirse que esta cara está fallecida. Hay que conocerlo. José, ¿qué es lo más característico en tus imágenes? ¿O qué es lo que tú destacarías de alguna forma en tu estilo? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, yo en mi escultura, en mi estilo, a mí me enseñaron a no abarrocarme. No ser muy barroco, muy repetitivo. Las ropas que nunca le quiten el efecto de expresión a los cuerpos. La ropa es un adorno. Entonces hay que darle esa expresión, ese sentimiento a la figura que estás haciendo. José, tenemos que hablar necesariamente de Víctor de los Ríos. Sí. ¿Qué es lo más, para ti, desde el punto de vista profesional, incluso, lo más portentoso de Víctor de los Ríos, como imagino? Bueno, pues que él, pensando en la época que le tocó vivir, porque él era coetáneo, compañero, precisamente estaba en el círculo de artistas e inventores de Madrid, de Mariano Benllure. Eran compañeros, Mariano Benllure dirigía el círculo y él fue secretario. Él decía siempre que una ropa no le quite vida al cuerpo que va debajo. Entonces la expresión. Y sobre todo, no ser repetitivos y que la escultura que se realice, que parezca que vive entre nosotros. Eso es lo que yo pretendo. Cuando hago un personaje, pues que ese personaje no quede ahí abigarrado, que parezca una escultura renacentista de expresión con muchos adornos. No, no, aunque sepamos hacer nacimiento, que sea, que esa figura esté dialogando con nosotros. Cuando tallas una imagen, piensas en conmover a la persona que ve la imagen en procesión en el templo. Sí, una cosa que yo intento siempre es que la materia hable y el que la ve lo entienda. Por ejemplo, ese Cristo que veis ahí, si te acercas y ves la expresión de esta cara, simplemente le ves, está sintiendo, está sufriendo. Y aquí tiene una inflamación que es la bofetada que le da el criado de Anás. Se le ha inflamado el pómulo. Entonces, tú ves esta expresión, está simplemente asintiendo, sufriendo, está aguantando, soportando el dolor que le están produciendo. Cuando tú ves una de tus tallas en procesión, ¿qué sientes? Bueno, pues miras, a ver, y yo las observo, me pongo de un lado o de otro, porque decía Víctor que cuando realicemos una escultura, es como si estuviéramos viendo un personaje en el tablado de un teatro. Bueno, hay que tener en cuenta de dónde se contempla y, sobre todo, si haces un grupo, que las figuras tengan vida, que se coloquen de forma que se puedan observar que una no le quite valor a otra. Eso es muy importante. Entonces, si hay una figura que está replegada o que está en movimiento, pues hay que colocarla de forma que de un lado o de otro se puedan ver. Indudablemente, en la Semana de Santelón hay muchas imágenes de gran calidad y muchas de gran valor histórico. Si tuviéramos que hacer el top three o el top four, o sea, las tres, cuatro imágenes para ti, más relevantes, más llamativas, más especiales, ¿cuáles le tienes? Bueno, pues hombre, hay, claro, los grandes maestros que hubo del siglo XVII. Tienes las obras de Gregorio, Juan de Juni, pues claro, esas figuras hay que mirarlas de rodillas. Y luego, pues de los contemporáneos, pues hay escultores, Colau Valera, Víctor de los Ríos, Bellure, hay, pues oye, esculturas de imagineros pues muy buenos, imagineros que eran de la escuela sevillana, de la escuela castellana y de la escuela gallega. Y sobre todo, y sobre todo, hay que pensar que esos talleres que realizaron esas esculturas, pues eran maestros, maestros de la expresión. Incluso exageraban la expresión, esas agonías que exageraban para conmover a la gente, ¿no? Bueno, pues eso es, hoy ya no se puede repetir eso. Hoy que aunque realizemos esas cosas, el tiempo, los costes y demás, pues quizá no se echa el tiempo que había. Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo se empleó en ejecutar la Sagrada Cena? Dos años. Dos años, claro. Sí, un equipo de gente. El cardenal que os dije antes, el cardenal Chicoñani, lo lleva Víctor a Roma y le documenta con las ropas que tenían que llevar, las pidieron a las embajadas que había de Palestina. Y él se documentó en los personajes que querían poner, incluso si observáis la cena detenidamente, aunque aquí dicen, bueno, es que metió retratos de gente de obispo. No, no, la cena, si yo un día os lo puedo explicar, ahí podéis ver caras como de filósofos griegos, de grandes personalidades, grandes... Pero había personajes de la época, ¿no? Sí, sí, pero no, 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 yo no estoy de acuerdo porque yo con Víctor hablé mucho de esto. Pero, bueno, es que, claro, primero porque si metía un cardenal y el otro se enteraba y no le metía, se enfadaban. Porque aunque parezca mentir la humildad, pues en mucha gente le pierde. Entonces, claro, no, no, los personajes que hizo le aconsejaron, él, si yo te explico la cena, pues te puedo ver como hay un señor togado que parece que tú estás viendo a Sócrates, a Aristóteles, a un personaje del Renacimiento. Sí, así era la... Los motivos, la cultura clásica siempre están muy presentes en la... Sí, pero el Víctor de los Ríos huye del clasicismo. Son figuras que las puedes ver incluso hoy. Le vistes a una persona con esa ropa y la puedes ver en la calle. Quiero decir que no es esas figuras abigarradas, tan... Con esas ropas tan... Un estilo más realista, digamos. Sí, totalmente, sí. Incluso los cabellos, las manos, los vestidos, pues puedes decir que eso pudiera ser completamente actual hoy. Una enseñanza de Víctor de los Ríos con la que tú te has quedado especialmente. Pues lo que me decía él siempre, que procure en cada momento, en cada momento, porque no sé si os he contado, uno de mis primeros trabajos fue el Fauno del Caramillo, que es una figurita griega que está tocando un caramillo, un pastor. Y me mandaron a hacerla, la realicé y vino él de viaje y dice, ¿qué tal la llevas? Pues yo todo ufano, muy bien. Pues deshala y hazla otra vez. La deshice, me puse a hacerla otra vez, marchó él a Toledo y cuando volvió, dije, hombre, ¿cómo llevas él? Pues ya yo ufano, ¿no? Dice, vos, pues las llevas mucho mejor, deshala y hazla otra vez. Y la hice. Y cuando ya, yo ya todo mosqueado, porque, hombre, que, mira, que cuando vino y la vio, dice, bueno, pues sí, sí, la has realizado muy bien, pues muy bien. Ya sabes hacerla. Deshazla, metela al foso. Ahora, si en algún momento tienes que hacerla, ya estás preparado para hacerla. Eso hace que te bajen los humos, que te baja la soberbia y que en cada momento me decía, siempre, 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 estar imparando, como dicen los italianos, aprendiendo a superarte, no conformarte nunca con lo que estás haciendo. Pues José Agenjo, un gran escultor, un gran artista, un personaje entrengable de nuestra Semana Santa y una gran persona y un buen amigo que no podía faltar en esta tercera temporada de Días de Cofradías. José, muchas gracias. A vosotros. Pues hemos vuelto al horno de Puentecastro y, además, con una variedad de empanadas increíble. Nos has preparado muchísimo hoy. Sí, mira, el objetivo de hoy es que conozcáis, bueno, parte de la variedad de empanadas que hacemos, tanto de pan como de jadre, como os he dicho. Voy contando un poquito de lo que tenemos, de muestra, ¿vale? Bueno, la vegetal, para que se pueda adaptar a lo que la gente nos pida, pues con atún, con cebolla, con champiñones, con lo que quieran, y lechuga. Luego tenemos cecina, tenemos de pan y de hojaldre. Mira, esta es de pan, tiene cecina, queso de cabra y pimientos caramelizados. También nos la piden con cebolla, bonito, de toda la vida, la tradicional. También la hacemos de pan y de hojaldre. Aquella es bonito huevo, esa es nueva. Aquella lleva bonito, cebolla, pimiento y huevo, redonda. Formas distintas, veo por aquí, un poco distinto. Sí, efectivamente. Que somos dos en la familia y que no me apetece llevarla más grande, pues la hacemos de pan, pues lo mismo, de cecina, de morcilla, de hojaldre. Aquí tenemos en el cartel, pues pollo con champiñones, picadillo, cabrales, bacon, queso y tomate natural, jamón y queso con tomate natural. ¿Nos queda? El hornazo. Esto es tradicional de león, lleva chorizo, bacon y lomo. También a veces nos lo piden con pimientos y a veces con huevo. Entonces, bueno, para que veáis que la variedad es amplia. Más cosas que te puedo explicar, pues esta es pollo barbacoa. Aquella es pollo carbonara, parece una combinación de las pizzas, pues también membrillo con nueces y también está muy rica, que es esta, la segunda. Y luego la morcilla. Aquella está exquisita, es morcilla, nueces, queso de cabra y pimientos. Sí, muchísimas gracias por enseñarnos toda esta variedad. Ya decimos, es una pequeña selección que nos ha preparado ella de toda la variedad que se hacen aquí en el horno de Puente Castro. Así que si quieren saber más y quieren probar alguna de estas empanadas, vengan al horno de Puente Castro. En una calle de honda significación o de amplias evocaciones cofrades, como es la calle Santa Nonia, en una cafetería que además lleva el nombre de la calle, la cafetería Santa Nonia, justo en frente de la biblioteca pública, estamos en compañía del historiador del arte y cofra de papón leonés, Eduardo Álvarez, en este programa que hemos dedicado al patrimonio de la Semana Santa Leonesa. Un patrimonio que desde el punto de vista histórico-artístico, pues como todas las cosas, pues bueno, tiene sus más, sus menos, sus claros y sus oscuros. Pero si hacemos un rápido diagnóstico, desde el punto de vista técnico-científico de la historiografía del arte, ¿qué podemos decir del patrimonio? Pues a día de hoy, en 2020, podemos decir que la Semana Santa de León ofrece una colección o un catálogo de imaginería más que notable. Podríamos decir, haciendo un análisis muy superficial y muy básico, que podemos estructurarlo en tres puntos, que sería la obra antigua entre el siglo XVI y el siglo XIX, la obra de los años centrales del siglo XX y, en tercer lugar, toda la obra del siglo XXI. Es decir, antiguamente sí que es verdad que había obras de menor calidad, de autores menos renombrados, menos preparados, y en el siglo XXI, sobre todo, pues las cofradías han hecho el esfuerzo para presentar unas obras de primera calidad. Y por eso digo que, entonces, es una imaginería más que notable. De una forma, las piezas más notables son las que pertenecen al patrimonio de las cofradías históricas, a las que tú hacías referencia, los grandes maestros, pero, en cambio, los pasos probablemente más monumentales, más colosales, son los que surgen en la segunda mitad del siglo XX. Eso es, de la mano de Víctor de los Ríos, Ángel Estrada, Eugenio Vázquez, son obras muy teatrales, muy escenográficas, porque están formadas por diferentes imágenes, a las que el público leonés no estaba acostumbrado, porque hasta entonces los pasos estaban formados casi casi en el 90% por una sola imagen. Y probablemente lo quizás más polémico, por decirlo de alguna forma, lo más sujeto, lo más expuesto a la controversia o al escrutinio de los especialistas y del público en general, es lo que ocurre en los últimos años del siglo XX y en lo que llamamos de siglo XXI, porque las nuevas incorporaciones, las incorporaciones que han hecho las no pocas cofradías, que en ese periodo se han creado, que son más de la mitad, bueno, pues no todas se atienen a los cánones o al estilo clásico. Hay como una amalgama muy heterogénea de incorporaciones. Sí, pero hubo un problema, porque con el boom de las cofradías, se fundaron muchas cofradías y querían crecer muy rápidamente, es decir, se fundaban y al año siguiente ya estaban procesionando. ¿Y con qué estaban procesionando? Con las imágenes que estaban a su alcance, es decir, cofradías nuevas que no tenían posibles económicos, compraban lo que estaba en sus posibilidades económicas. Utilizaban imágenes que estaban en las casillas. Sí, pero sobre todo se hicieron imágenes nuevas que no reunían unas características artísticas. Eso afortunadamente está cambiando, porque de hecho, con el comienzo del siglo XXI, han comenzado a sustituir todas esas imágenes, es decir, se podría decir que se ha hecho una purga y se ha apostado por imágenes de calidad, por imagineros de calidad, y yo creo que ahora casi, casi, casi es anecdótico aquellas obras que puedes decir que no reúnen las condiciones que puede exigir una Semana Santa como la leonesa. Vamos a mojarnos un poco, porque indudablemente no todos los días tenemos a un historiador del arte con nosotros y estamos hablando de esas recientes incorporaciones. No vamos a hablar de las malas, vamos a hablar de las buenas, ¿no? Pero de todo lo que la Semana Santa leonesa ha ido ganando en cuanto a patrimonio en estas dos últimas décadas, ¿qué consideras que es para ti lo más notable y lo más relevante? Pues las obras o la obra de José Antonio Navarro Arteaga, la exaltación de la Cruz, del dulce nombre de Jesús Nazareno, que precisamente ahora está cometiendo el nuevo paso de la crucifixión, la obra de Ana Rey, que tiene en la cofradía del Santo Sepulcro y en la cofradía de la Bienaventuranza, María del dulce nombre también tiene alguna obra de Luis Alberto García Geute, que es de, creo que, si no me equivoco, de 1996, también es muy aceptable, y, en definitiva, podríamos decir que, aunque la Semana Santa de León no ha aportado nunca una imaginería compacta, como puede ser la de otras ciudades, que es un grupo más homogéneo de imágenes de mismo autor o misma época, el grupo heterogéneo que hoy en día procesiona en León, yo creo que eso enriquece, y por eso la hace atractiva y notable, en definitiva. Es el contraste de varios siglos, de lo que eran los usos procesionales antiguos, con imágenes que muchas de ellas ni fueron ejecutadas para ser procesionadas, que eran imágenes de retablo, de que estaban en unas iglesias, pues, por ejemplo, el ejemplo más destacado es el de los apóstoles, que procesiona el gran poder, que formaba parte del antiguo retablo de la catedral, que hoy se encuentra fragmentado en el convento de San Francisco, y esos apóstoles se procesionan, y creo que aportan un buen aspecto a la procesión. Bueno, pues, con ese diagnóstico de Eduardo Álvarez nos quedamos, y continuamos en Días de Copeles. Y aquí ponemos el punto final. Recuerden que el tiempo de la pasión regresa a la 8 León la próxima semana. Hasta entonces, que sean muy felices, y que les vaya bien. Programa patrocinado por AlAuto. Las últimas tendencias en ropa infantil las encontrarás en Little Kings León. Moda vestidos complementos para el día a día o para vestir en una ocasión especial. Un espacio lleno de propuestas de moda para niños de entre 0 a 18 años. Tu boutique infantil es Little Kings León. La Cíngara, tu espacio gastronómico en Santa María del Páramo. Un paraíso de la cocina tradicional, platos caseros y productos de la zona. La Cíngara, el embrujo del auténtico. Compro profesional. Tienda de vestuario laboral y artículos de protección. Prendas para hostelería. Prendas técnicas. Prendas para caza y alta visibilidad. Prendas de industria. Compro profesional. Impresión punto y seguido. Diseñamos su idea o proyecto. Impresión. Impresión offset digital. Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho. Impresión gran formato. Vinilo, lonas, papel fotográfico. Todo tipo de soportes publicitarios. Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo. Impresión punto y seguido. Seguimos impresionando.